¡Suelta la música, caballos! Necesito que estés en la jugada, porque en cualquier momento te vamos a buscar para que nos hagas una vuelta. Si ganamos mañana el torneo, te lo vamos a dar todo a vos. No, parce. Yo lo que menos quiero ahorita es bailar. Te necesitamos, manito. Dame tu power, pues. ¿Qué es lo que pasa, locura? Y le damos la gran bienvenida al gran concurso de Baile Urbano. No le vas a decir a nadie dónde está Por favor, vámonos Basta que llegamos hasta aquí pues ¿Para qué? ¿Para echarnos para atrás o qué?